Porque por primera vez en mucho tiempo, y gracias a muchos españoles valientes, vuelve a haber esperanza. Las cosas mejorarán gracias a ellos, no a este gobierno ni a esos que se dicen de oposición. Y por eso concluyo dándolas gracias a tantos españoles que en cualquier rincón de nuestra nación nos paran por la calle para animarnos. Hoy quiero darles las gracias a ellos, quiero animarles a ellos y decirles que si Vox crece en toda España, es precisamente gracias a ellos, al creciente número de españoles que nos apoyan, que nos alientan, que nos animan y a los que nos debemos por completo. A los trabajadores, a los que ven hoy su polígono cerrado, a los que no pueden abrir su taller, o su local, o su comercio. A los pequeños y medianos emprendedores, a los autónomos, a los profesionales del sector público y del privado, a los que algunos intentan capitalizar. A los parados, a los que prometemos que trabajaremos para repetir estas nefastas políticas para su futuro. A los jóvenes, a los jubilados, a las madres que trabajan en casa o también fuera de casa, a los enfermos y a los que han perdido a seres queridos. A todos, a todos, los 52 de Vox, como todos nuestros parlamentarios europeos, autonómicos, provinciales y locales, os damos las gracias. Y aunque otra vez nos quedemos solos, aunque solo quede Vox, os prometemos que no os abandonaremos jamás y que siempre seguiremos dando la cara por vosotros, por vosotros y por España, todos los días de nuestra vida. Muchas gracias.